¡Suscríbete al canal! 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 Todo nos asegura, todo nos asegura, todo nos asegura. Feliz ventura, su su partiamolo, 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 su su partiamolo. ¡Gracias! 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 Por eso cuando nos pido, es tan grande mi emoción Como si un mal desafío, como si un mal desafío Me hará cada año un suspiro, me hará mi corazón Gracias Gracias Un, un, au, au Un, un, au, au Un, un, au, au Un, un, au, au I, a, i, oh I, a, i, oh La, 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 la Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!